Lo voy a invitar a almorzar. Ay, no, 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 Paola, porque usted siempre me lleva a esos restaurantes, todos gomelos, qué pereza. Más bien, venga, yo la invito a comer, venga. ¿Dónde? A ver. Aquí, vea, llegamos a la villa del pollo, pollito. ¡Ay, pollito! Qué rico pollito. Bueno, bonito y... ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señora? Yo quiero este combo de pollito. Uy, se ve más rico ese plato. Dragoncita la niña, ¿no? Ya, que invito hoy, pues me toca comer, vea, que claro. ¿Qué trae el combito? Trae el... Uy, papita la francesa. Qué rico. Plátano con queso y bocadillo, ¿eh? Sé que le gusta el plátano hartón. Pero derretidito, sí, el quesito, rico, ¿cierto? Sí. Papa salada. Y el pollito. Pipe. Señora. ¿Y de tu madre? ¿Cómo así? ¿Qué tomo? Pues Coca-Cola, ¿no ve que el pollo se come con Coca-Cola? Para que sea cero. ¿Tienes Coca-Cola cero? Bueno, sí, pues con Coca-Cola. ¿Qué le gusta? ¿Pipe y los cubiertos? ¿Qué? ¿Cubiertos, Paola? ¿Usted cómo se come los hombres? Así mismo se come el pollo, mamita. Con la mano. Ay, Pipe. ¿Ah? Medio seca. ¿Qué es Coca-Cola? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Rico? Uy, qué rico. Este congo me gusta. Era que era plátano. ¿Vio? Que sí, muy, muy bueno. Yo le dije, Paola, ¿qué? ¿Qué? Qué rico. Eso también se come con la mano, mi hijita. Yo le dije que la Villa del Pollo, aquí en Villa del Río, era un lugar delicioso. ¿Le gustó? Oye, sí, muy rico. Aquí en Bosa, en Villa del Río. ¿Bueno, Paola, le gustó? Sí, delicioso, quedé llenita. Ah, bueno, sí. Rico, pollito. Aquí en la Villa del Pollo, en el barrio Villa del Río, en la localidad de Bosa. Este es otro de los food marks de Coca-Cola. Delicioso, ¿sí o no? Sí, señor. Aquí en... Bueno, bonito y... Sí. ¡Gracias!